cuando sepas esto no volverá a comerse las uñas jamás estas son las ocho razones al hablar de malos hábitos todos tenemos uno o varios los cuales debemos tratar en lo posible de ir eliminando los de nuestra vida entre los malos hábitos que solemos tener podemos mencionar el fumar comer comida chatarra y morderse o comerse las uñas este último además de ser un problema antiestético el cual es muy común en un 20 a 30 por ciento de la población mundial también nos acarrea ciertos problemas muy perjudiciales para nuestra salud por lo cual tenemos que ir abandonando este mal hábito de mordernos las uñas si te gusta la idea de cuidar tu salud dale like a este vídeo suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que estés al tanto de nuestro nuevo contenido y si ya estás suscrito te doy las gracias dinos de qué país nos visitas para enviarte un saludo en los comentarios y a todos los comentarios relacionados con este vídeo les dejaré un corazón pasemos a conocer algunas razones por las cuales debemos evitar mordernos las uñas puede que la práctica de este mal hábito parezca algo inofensiva pero sabemos que generan algunos problemas como los siguientes número uno deformación de las encías en nuestras manos debido a que con ellas tocamos todo se encuentran una gran cantidad de bacterias las cuales al mordernos las uñas estas pasan a nuestra boca estas bacterias se alojan entre nuestros dientes causando una serie de enfermedades a nivel de las encías creando malformación de las mismas número 2 infección en las uñas al morderlas demasiado cuando nos mordemos las uñas exponemos a nuestras manos a infecciones como la paróniquia la paróniquia es un tipo de infección que se genera en la piel que bordea la uña conocida también como cutícula este tipo de infección dependiendo de su intensidad puede durar días como semanas generando hinchazón en el área afectada y acumulación de pus este tipo de infección se empieza a manifestar con hinchazón y dolor en el área así como un enrojecimiento de la misma cuando la paróniquia es aguda o leve puede generar pequeñas bolsas de pus o abscesos en cambio cuando se vuelve crónica puede romper la cutícula lo que puede generar que la uña se separe de la piel número 3 podría causarte mal aliento retomando el tema de los gérmenes y bacterias que se encuentran en nuestras manos si seguimos con el mal hábito de comernos las uñas estos gérmenes se propagan en nuestra cavidad bucal haciéndonos propensos a sufrir de halitosis una enfermedad que es algo vergonzosa si somos personas que nos gustan hablar y compartir con otras personas te invito a que sigas con nosotros hasta el final del vídeo porque te daremos algunos consejos para evitar seguir comiéndote las uñas número 4 definitivamente nuestros dientes no están diseñados para cortarnos las uñas una de las razones por las cuales debemos evitar mordernos las uñas es porque nuestros dientes sufren esta acción provoca que se astillen llegando incluso a romperse además hace que se muevan de su lugar número 5 tus uñas tienen muchos gérmenes en nuestras uñas las bacterias y gérmenes se encuentran un refugio en el cual se reproducen éstas llegan allí debido a que con nuestras manos manipulamos objetos los cuales pueden estar contaminados entre las bacterias más comunes se encuentran la y coli y la salmonella así como los que causan el resfriado automáticamente al llevarnos las manos a la boca para mordernos las uñas estos gérmenes y bacterias pasan a nuestra boca pasando a través de la mucosa al interior de nuestro organismo provocando afecciones graves en nuestro cuerpo número 6 las verrugas faciales podrían ser consecuencia de esto cuando nos mordemos en las uñas también podemos desarrollar la formación de verrugas en nuestros dedos y si nos llevamos nuestras manos a la cara teniendo este tipo de padecimiento lo transmitiremos de forma directa a la cara número 7 falta de crecimiento de las uñas si mordemos nuestras uñas hasta lo más profundo esto generará que las uñas tarden más tiempo en crecer y al hacerlo éstas crecerán de manera inadecuada esto provoca una mala imagen en nuestros dedos afectando la estética de los mismos número 8 nos causa dolor si el mordernos las uñas nos genera un dolor el cual se siente más cuando queremos destapar algún envoltorio o frasco así como cuando queremos escribir en el teclado del computador o si somos músicos y tocamos instrumentos como la guitarra el piano violín o bajo esto nos afecta en nuestra ejecución ahora queremos darte algunos consejos los cuales pueden ayudarte a ir eliminando este mal hábito son muy sencillos y puede darte buenos resultados consejos para dejar de morderse o comerse las uñas en el caso de las mujeres éstas cuentan con la manicura para ayudarse pero en el caso de los hombres esta opción es un poco complicada sin embargo puedes utilizar un esmalte transparente de sabor amargo el cual al probarlo rechazarás automáticamente el llevarte las manos a la boca otra opción es vendarte las uñas de las manos también con el fin de protegerla de tus mordidas también puedes pagar una multa cada vez que te sorprendas mordiéndote las uñas cuando esto suceda coloca unas monedas en un frasco eso sí te recomiendo que destines ese dinero a algo productivo por otra parte hay factores que nos pueden provocar mordernos las uñas entre ellos podemos mencionar cuando miramos la televisión cuando estamos haciendo la cola para pagar en el supermercado o cuando vamos en el metro en estos momentos solemos mordernos las uñas de manera inconsciente una de las principales razones por la cual una persona se muerde las uñas es la ansiedad esto de acuerdo a estudios realizados en el research center of the university institute os mental health en montreal canadá entre todas estas cosas si seguimos con este mal hábito podemos provocar un daño irreparable el cual puede impedir que las uñas vuelvan a crecer correctamente te invitamos a que pongas de tu parte para eliminar este feo hábito de mordernos las uñas hemos llegado al final de esta edición de remedios fácil 24 por el día de hoy nos despedimos no sin antes invitarte a que nos digas en los comentarios si conocías estas razones por las cuales debes dejar ese mal hábito de comerte las uñas si has llegado hasta aquí dinos de qué país nos visitas para enviarte un saludo en los comentarios suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que estés al tanto de nuestro nuevo contenido nos vemos en una nueva edición de remedios fácil 24 ah ah